¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta serie, ubicadas ambas quintetas, la quiere hacer personal Hankerson, dejadita con la tapa. Busca las penetraciones, pero no al primer pase. Uy, parecía que ahí escala ampliaba. Para el tiro de larga distancia que se queda corto, viene Hankerson de larga distancia. Hankerson, defendido por Tomás. La pantalla, Hankerson de larga distancia. Por supuesto. Sí, bastante lento el ritmo del juego. Como que ya los dos equipos se conocen. Pero, ¡ah! Quiso meter un balón, un misil prácticamente. Este es Hankerson, lo hizo personal. Correcaminos. Tuvimos una pausa por cuestiones técnicas, pero usted no se ha perdido en nada de este partido. Se acaba de reanudar. Oye, ¿cómo es el Gaby? ¿Cómo es como el tipo de pronunciación? ¡Diogu! 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 Ahora el otro Hankerson. Este es el propio Cameron. Ahí viene el movimiento Kevin Rodriguez, esperando a Hankerson que lanza el disparo. ¡Uno, dos! Ahora el equipo de Correcaminos va a buscar el disparo de tres. ¡Y ahí está! Échame la mano, Daniel Transliña, en esta situación. Irwan, más que es, consigue la oportunidad bien. El número veintiuno. Acá viene Hankerson, volviendo para su hermano. El número veintiuno, prepara, punto, dispara y... ¡Bueno! ...un punto en este encuentro, a comparación de lo que hizo ayer con veinticuatro unidades. Muy bien, sí. ¡Mustafa! ¡Diogu! Haciendo la pantalla. ¡Mustafa de media distancia! ¡Buen bloqueo por Hernández! Para Hankerson, el pase largo para... Para el número veintiuno, Cameron, que tira... Hankerson, ahora buscando quitarse la marca que le estaban haciendo y lanzando su disparo de tres puntos. Las situaciones de pérdida de balón de Correcaminos, la doble marca, Lucas Falliano, tira a Hankerson de media distancia. Cinco días arriba el equipo visitante. Sobre dígito todavía, no se me ha podido quitar, nos fue a la minera, ahora viene contado. Ahora la oportunidad es para Correcaminos, la pantalla de Daniel Trasviña, tira de larga distancia. Menos de seis minutos por jugar en este tercer periodo. Sale al tiro, Hankerson, locos. León, tiene Hankerson, no decide atacar el aro, gira de larga distancia. El truco de parte de Hankerson, ahora se viene rápidamente caraculeando con mucho estilo, que desmarca ahí bajo la pintura. El argentino Alexis Elzener a Hankerson. Hankerson, Cameron, hace el jump, consigue los puntos. El movimiento de los compañeros, parece que la mueven por allá, con Cameron, Hankerson que lanza el disparo. En la media vuelta, buscó el espacio, sin embargo, no se pudo. Ahora viene del intento de tres y ahí está. Viene el cuadro de Correcaminos con Lydell, buscando para Manny Hernández. El pase retrasado para Hankerson, la mete. Cameron Hackerson. ¿Hackerson? ¡Larga distancia! Emociones del Deporte Ráfaga, la mejor liga del básquetbol mexicano, la tenemos aquí en directo. Disparo por parte del número 20. Bravo y mejor, eso habla de una buena calidad. No se nota, no se ven los contra uno. Viene, se dan cuenta sobre la periferia, pero entienden ahí en el disparo. Sí, ahí está. Partido que está, me parece, hecho para que los equipos suelten. Suelten, empieza a apostar ahora y usted conoce el resto del tercer periodo en voz del señor Rodrigo Martínez. Cómo se interpreta. Pero te da 64 jugadores mexicanos. Totalmente. Ahora es nuevamente con Popner. Ahora con su hermano. Finalmente recibe de tres puntos. Para correr caminos. Encuentra el espacio, vamos a ver el pase retrasado. Tira de larga distancia. Viene Hackerson. Viene Hackerson. Sí puede contestar. Cuenta defensa por parte también de William Tiapur. Viene segundo. Viene desde la cabecera. Cuatro rápidos que está ahí abajo para apretar ahí arriba. Viene tres el lock. Para el disparo de tres y ahí está Hernández, ¿no? Prefiere abrir abajo. Anotando. Que la falla sin embargo, Lidel ahí recupera el tablero. Prefiere abrir. Van a atacar otra vez en una dejadita. Sigue siendo 5 de distancia, todo el tiempo del mundo casi se tomó Y como local Pues bueno, ahí están los movimientos que hace Luis García Más resignado, pudiéramos decir, aquí está un Camero ganó todo Y ahora viene el equipo de Correcamino, se acaba el primer periodo Y ahí está, anotando Escena Le robaron a Johnny Hughes, se va a enfilar Elmore Dispara Hankerson de 3 unidades Buscan aquí, buscan el espacio, bien ahí en la dejadita, bien sobre el carro Tira de larga distancia, pero recupera para la causa de Correcaminos El jugador, Ronald Dez, larga distancia Con ellos ahí, en la pintura Pero, bueno, ya está permitido, un poco más hecho